Televisión en movimiento 11 y media de la mañana auditorio, ya es el momento de que iniciemos Espacio Ciudadano, este programa que produce MVM Televisión especialmente para abordar temas de impacto, temas relevantes como el de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vaya situación en la que está metida esta institución histórica del Estado, esta semana se dio a conocer de que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estaba prácticamente en bancarrota, un comunicado que difundieron por ahí anunciaba que no había dinero para pagarle la quincena a los trabajadores, y bueno, muchísimos comentarios, especulaciones, cuál es el panorama real por el que está atravesando la máxima casa de estudios en Oaxaca, independientemente de los temas que han estado planteando las organizaciones sindicales que existen dentro de ella y que pues en muchas ocasiones los ha llevado a realizar suspensiones de actividades, reiterar atención a estas demandas. Bueno, hoy tenemos como invitado al Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al doctor Fernando Cruz López, con quien vamos a conocer precisamente del origen de esta situación, hasta dónde hay solución y atención a las demandas que han estado planteando, y cuál es la situación financiera real de esta institución. Doctor Fernando Cruz López, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano, es muy importante conocer lo que sucede en la máxima casa de estudios de Oaxaca. Bueno, de entrada muy buenos días, agradezco mucho el espacio para que podamos comentar la situación que vivimos los trabajadores de la universidad. Quiero comentar de entrada que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Este Huapo, en el caso que yo ahorita se represento, somos el sindicato que mantenemos la institucionalidad con la autoridad laboral, porque somos el sindicato que tenemos reconocida la personalidad jurídica, tenemos la toma de nota, tenemos un contrato colectivo, y bueno, tenemos vigente nuestros derechos laborales en ese contexto. Bajo esa lógica, efectivamente, como lo comentan, en días pasados se circuló información que no había, o que estaba en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores, una situación que alarmó no solamente a los trabajadores afiliados al sindicato, sino que alarmó también a los propios académicos y a los diferentes trabajadores de la universidad. Lo anterior generó un clima de incertidumbre, toda vez que está considerada la propia ley federal del trabajo, la propia constitución en el artículo 123, contempla que los salarios de los trabajadores son irrenunciables, son irreductibles y, por lo tanto, era una situación grave manifestar que no hubiese pago para los trabajadores, situación que generó que nosotros pudiéramos empezar a ver qué estaba pasando en relación al pago de salarios. Y efectivamente tuvimos nosotros una reunión con la Administración Central para conocer la situación real del pago de salarios. Quiero comentarle que la información que tenemos es que efectivamente la Federación aporta el 90% del subsidio a la universidad y el gobierno estatal aporta únicamente un 10%. En base a la información que tenemos, en promedio hay un ingreso a la universidad de 950 millones de pesos anuales y, de acuerdo a cómo se hace la redistribución, los salarios de los trabajadores vienen etiquetados. Situación que generó mucha duda, porque si los salarios de los trabajadores ya vienen etiquetados, no encontramos la razón por la cual decían que no había recurso para pagar y eso hablaba de que de alguna manera también hubo un uso adecuado de ese recurso porque el salario ya viene asignado. ¿Estos 950 millones de pesos son en totalidad para el pago de salarios o hay una parte nada más? No, es una parte. Solamente el 30% está asignado a salarios. Sí. Sí. Vienen otros rubros que son prestaciones ligadas al salario, prestaciones que no son ligadas al salario. ¿No había pretexto para entonces emitir esta declaratoria de que...? No había pretexto porque se hizo todo ese planteamiento y por tal razón nosotros, en mi calidad de secretario general, yo he manifestado en diferentes foros que si en verdad hay una crisis económica en la universidad, es necesario que se hagan las auditorías respectivas. Es decir, queremos que se audite, no nada más este rector, porque desgraciadamente hay que reconocer que este rector le está tocando a mejor bailar con la más fea, como se dice vulgarmente. Que se audite esta auditoría, pero también que se auditen las anteriores administraciones, porque es necesario saber qué está pasando con el recurso de la universidad. Oiga, ¿desde cuándo, desde hace cuántos tiempos o administraciones no se tiene claridad en cuanto al manejo del dinero de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Guajara? Pues es un asunto que viene ya de muchos años, de muchas administraciones. Sin embargo, la crisis ha estado agudizando a partir de los últimos periodos y lo grave del tema es que acusan a los trabajadores que somos quienes nos estamos llevando al recurso de la universidad. Doctor Chinto Tapa Chinto, rector que llega y se va cubriendo estas irregularidades de su antecesor. Pues yo creo que sí, mientras no se atrevan a hacer la auditoría. Es necesario que se audite cuál es la finalidad de la auditoría. Primero, que se dé claridad quién realmente, dónde está el recurso de la universidad, que se establece de acuerdo al programa de transparencia, como se ha manejado. Yo quiero saber, de acuerdo a este criterio de transparencia, cuánto gano yo como trabajador, cuánto gana un director, cuánto gana el rector, cuánto ganan todos los funcionarios de la universidad, para que realmente se defina quién se está llevando el recurso, cuánto ganan los porros. Esa es una figura que durante mucho tiempo ha existido y que le hace también bastante daño a la universidad. Así es, necesitamos ver cuánto ganan, o sea, todo este tipo de gente se diga a ver cuánto están ganando, para que podamos realmente hablar y decir si realmente los trabajadores nos estamos llevando el recurso. Hemos estado nosotros haciendo una serie de planteamientos y no nada más movilizaciones por el que se nos ocurra. Estamos únicamente tratando de exigir primero que se clarifique la situación financiera de la universidad. Nosotros somos los más interesados. El riesgo de que no se nos pagaran nuestros salarios llevaba implícito, no nada más el pago de salario de los trabajadores administrativos, el pago de salario de los trabajadores académicos. Y no olvidemos que la actividad sustantiva de la universidad es la educación. Y pondríamos en riesgo la propia educación pública al no pago de salarios. Entonces, eso era algo grave, que yo creo que quien emitió, quien dijo que se emitiera ese documento, no pensó en lo que significaba la falta de pagar los salarios, porque se ponía en riesgo no los salarios de los trabajadores, se ponía en riesgo la propia educación pública. Es decir, el gobierno federal no ha retirado este subsidio que le da la universidad, que es del 90%, me dice usted, y 10% del gobierno estatal. Así es. Entonces, no sabemos, no sabemos, la federación hasta este momento no ha notificado si ha retirado el subsidio. Creemos que no. Por eso es que se está cubriendo, ya se cubrieron los salarios. En ese contexto también no se menciona en la información que tenemos los recursos propios que recibe la universidad por inscripción, por pago de cuotas de los patronatos. Sabemos que hay una fundación que recibe 5 pesos por alumno y no sabemos, bueno, la finalidad de la fundación para qué está creada. Sabemos que existe, pero no vemos qué resultados. De igual manera, sabemos que, vuelvo a repetir, hay gente que cobra, hay asesores, sabemos que hay 200 asesores en la administración de esta, no sabemos los anteriores, cuántos asesores, y podemos revisar cada una de las diferentes facultades. Nosotros tenemos el conocimiento de todas y cada una de las facultades porque tenemos trabajadores en todas. Déjeme hacer una pequeña pausa. Doctor Fernando Cruz López, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vaya situación por la que atraviesa la máxima casa de estudios. Esto es Espacio Ciudadano. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. Gracias por ver el video.